Red Cedia, en conjunto con la GIZ, Cooperación Técnica Alemana, te invita a ser parte del hack y reto de movilidad, los cuales buscan identificar iniciativas innovadoras, principalmente basadas en tecnologías de información y comunicación de alto impacto medible, para la potenciación del transporte público en la ciudad de Cuenca. El reto de movilidad Cedia GIZ desafía a los investigadores y empresas a encontrar posibles soluciones, a través del uso de sistemas de información y comunicación, a temáticas apremiantes en lo que respecta al potenciamiento del transporte público, la intermodalidad, el estudio de los patrones de movilidad, la producción y minería de datos. El hackathon de movilidad Cedia GIZ busca generar una experiencia colectiva, para proponer soluciones a determinadas problemáticas en cortos periodos de tiempo. El hackathon es un concurso que facilitará un espacio de innovación abierta para emprendedores y estudiantes, con el fin de desarrollar ideas que potencien el uso del transporte público en la ciudad de Cuenca, principalmente a través del uso de las TIC. ¡Te esperamos! Para más información visite a reto.cedia.edu.ec y hackathon.cedia.edu.ec ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!